¡Qué perro Obi, mi amor! ¡Qué perro Obi! Yo pensé, ya Obi se va a estar tranquilo, ya Obi después de lo que pasó con la pistola, con la mujer, con el encarcelamiento, este muchacho se ha salido de todo lo malo, luego lo vi coqueteando con un tema con el Tiger y con... ¿Cómo se llama? Damián, que vienen ahora los desiguales, y ya dije, oh, creo que está retomando el camino de la oscuridad. Y ahora me sorprende, mi querido Obi, que dice que va a ser un OnlyFan, pero Obi está como para un OnlyFan, porque la última vez que yo vi a Obi era un tambucho. Oye, no, niña, que no tiene nada que ver con eso. Él va a mostrar ahí sus tarecos, sus cositas, pero no es necesariamente un tema de que va a estar dando en la retaguardia. No, 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 tremenda clase de Tureti. Oye, no, tampoco, Lucy, tampoco creo que eso sea así. No tiene este prototipo Obi de ser tampoco, tú sabes, el elefante. No es Joani, es Obi el que va a abrir el OnlyFan, supuestamente. Y yo tengo que decir algo, acércamela a esta foto, acércame a esta foto de Obi. Aquí hay Photoshop. Obi no tiene esa cinturita, David. Esta foto se la retocó esta niña, ¿cómo se llama? Hidroelia. Que se mete este mismo filtro, pero mira, Obi es más inteligente. Obi se hizo el Tommy Talk, se lo hizo contra una pared blanca, para que no tengan manera de descubrir que se movió. Pero si tú te fijas en la parte de adelante, Sandy, acércame a la parte de adelante ahí. Y tú te, mira ahí el hueco que le dejaron. Ahí le metió, o que si él tiene este hundido es que lo operaron de apendicite y no sé cómo le pudieron hacer la cara del bebé ahí que lo tatuaron. Ahí, este niño, a este niño se está metiendo ForoShop. Obi, yo voy a pagar, coño, ¿cuánto va la inscripción? Entrame ahí al OnlyFan de Obi. Luis, tú que eres el que tiene membresía, entra ahí al OnlyFan de Obi y déjame saber, por favor, cuánto vale ver un video gozando de Obi, que yo quiero ver eso. Me niego. Niño, que tengo que ver si es verdad que se metió ForoShop, si se picoteó, si se arregló. Tengo que verlo para eso. Oye, yo te pago, yo te pago, te pago un mes para que sigas viendo a estos muchachos que tú ves, los mellizos. Dale. Yo te pago un mes de membresía, pero entra y dime qué es lo que ves de Obi, porque yo no quiero entrar y asustarme, un creyoncito de labio, una cosita, y esta cosa, y esta mi ringa, este timbre de puerta, ¿qué hace aquí? No, 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 por favor, Obi, pásanos, pásanos el link, pásanos, pásanos la foto, pásanos los videos, que yo quiero ver, quiero ver todo lo que hay. Hay el pobre Romeo, que se ha esmerado. Si tú estás haciendo lo mismo, Obi, mírate en este espejo de Romeo, el pobre Romeo, ¿te acuerdas? Romeo el que se comió a Julieta, y canta como Julieta, bueno.